Estos edificios realmente hoy en día le han apostado a este tipo de sistemas porque se incluye parte del fibrocemento como una innovación para poder lograr diferentes tipos de diseños como tú lo mencionas. Los arquitectos, y si no están escuchando acá, los arquitectos con el fibrocemento pueden desarrollar, diseñar lo que quieran. Yo vengo del mercado panameño donde estuve 20 años y tuvimos la oportunidad de especificar y desarrollar muchísimos proyectos. Y voy a traer un ejemplo muy claro, la línea 2 del metro de Panamá, las 22 estaciones del metro, 280 mil metros cuadrados de cubierta, 100% con eterniz y placas planas de fibrocemento.